En esa oportunidad nos hemos tomado el tiempo necesario para conocer una verdadera joya arquitectónica en nuestro país. Así que ha llegado el tiempo de conocer una casa que es mucho más que una simple casa. ¿Qué pasa con la casa? Procurando mantener su estilo original. Se trata de un estilo que se clasifica como Art Nouveau. Es muy particular, se trata, si ustedes pueden fijarse en algunos detalles de la casa, presencia de formas orleadas, de muchas formas que sugieren naturaleza. En la actualidad lo que le da vida a esta casa es precisamente la presencia de la Academia Salvadoreña de la Lengua y la Academia Salvadoreña de la Historia. Aquí residen ambas academias. La casa es un comodato de la Academia Salvadoreña de la Lengua, pero además la casa alberga en su parte posterior la biblioteca de ambas academias. Esta es una biblioteca de ambas academias, de las dos academias, ¿verdad? Es una estructura muy particular, muy bonita y es una biblioteca que está abierta al público de lunes a viernes, sábado incluso por la mañana para quienes quieran venir a consultar. Y tiene por propósito y nació con el propósito de difundir la investigación histórica del Salvador y de aspectos afines de las ciencias sociales del Salvador y Centroamérica con el propósito precisamente de poner la historia al alcance de todos. La casa fue ocupada por la legación mexicana en El Salvador y para finales de los 30 y hasta 1957 fue ocupada por la delegación norteamericana también en El Salvador. Se dice que la casa además, siendo legación de Estados Unidos en El Salvador, fue ocupada, visitada por presidentes de Estados Unidos y hasta de algunos artistas de cine como Clark Cable, por ejemplo. Por eso es que nosotros siempre que podemos los invitamos a todos a que participen de las actividades a que convocamos con alguna frecuencia y que usualmente pues con la modernidad son dadas a conocer a través de las redes de socialización, por ejemplo, ¿verdad? Con imágenes de Daniel Pérez, Roberto Sánchez, Noticias Controvisión. Gracias.